¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está la ropa que me quiero vestir? ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está que me quiero vestir? El pañal viene primero El pañal, el pañal El pañal viene primero El pañal yo me pondré ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está la ropa que me quiero vestir? ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está que me quiero vestir? Después viene el piluto El piluto, el piluto Después viene el piluto El piluto me pondré Luego viene el polerón, el polerón El polerón, el polerón Luego viene el polerón El polerón yo me pondré ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está la ropa que me quiero vestir? ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está que me quiero vestir? Ahora viene el pantalón, el pantalón, el pantalón Ahora viene el pantalón, el pantalón yo me pondré No hay que olvidar los calcetines, los calcetines, los calcetines No hay que olvidar los calcetines, calcetines me pondré ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está la ropa que me quiero vestir? ¿Dónde está la ropa que tengo frío? ¿Dónde está que me quiero vestir? Al final vienen los zapatos, los zapatos, los zapatos Al final vienen los zapatos, los zapatos me pondré Ahora estoy vestido y ya no tengo frío Ahora estoy vestido y podré ir a jugar Ahora estoy vestido y ya no tengo frío Y podré ir a jugar Y podré ir a jugar Y podré ir a jugar